Hola amigos de mejoresconvocatorias.net, les tenemos muy buenas noticias relacionadas con la pensión universal por discapacidad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, junto con la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel, dieron a conocer que oficialmente ya será una realidad la pensión universal para las personas con discapacidad en la Ciudad de México. La jefa de gobierno anunció que los ciudadanos interesados se podrán registrar del 6 al 30 de junio del presente año y que se abrirán 47 módulos para la inscripción de personas con discapacidad distribuidos en todas las alcaldías de la ciudad. Asimismo, se apoyará a la gente interesada que no cuenten con su certificado de discapacidad para que a través del OCATEL se ajenden citas para poderlo obtener en el Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, recurriendo a los 120 centros de salud de la ciudad. El apoyo será de 2.800 pesos bimestrales y se entregará a través de la Tarjeta del Bienestar y adicionalmente se proporcionará otra tarjeta para que las personas con discapacidad reciban transporte gratuito. A continuación te dejamos lo dicho por la jefa de gobierno con todos los detalles de la información, pero antes recuerda suscribirte al canal de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los avisos de la pensión universal por discapacidad. ¿Cómo se obtiene este apoyo discapacidad a todos aquellos que no lo tienen? Abrimos los módulos para poder irse a registrar del 6 al 30 de junio, van a ser 47 módulos. La dirección de los módulos va a estar disponible a partir del día de mañana en la página de Bienestar, en la página del DIF del Gobierno de la Ciudad, de Bienestar del Gobierno de México, para que puedan saber exactamente a dónde deben de acudir. Para poder tener su registro hay una serie de requisitos. Entre esos requisitos está el certificado de discapacidad. Ese certificado lo otorga la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Muchas personas no tienen este certificado. ¿Cómo obtenerlo? Llamen al OCATEL, se les da una cita y se les orienta para que vayan a su centro de salud más cercano a su domicilio, para que no tengan que esperar, no hacer largas finas. Son 120, 120 centros de salud en donde de 8 a 3 de la tarde se estará, o a 2 de la tarde, ¿verdad? Se estará otorgando este certificado. ¿Qué características deben tener? Pues los propios médicos van a hacer la valoración. Es difícil decir cuál es la característica de una persona que tiene alguna discapacidad. Son diversas y son los propios médicos los que pueden establecerla, pero estamos hablando de discapacidad permanente. Entonces, para poder acceder a su apoyo del Bienestar del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México, que asciende en este momento a 2.800 pesos bimestrales, a partir del 6 de junio se abren los módulos y si no tienen su certificado de discapacidad, hablen a Locatel, se les dará una cita, ahí podrán ser valorados por un médico, además de todo el apoyo que se les puede dar en el centro de salud. Las tarjetas de discapacidad del Banco de Bienestar se estarán dando a partir del mes de agosto. En este momento es el proceso de registro y en el mes de agosto se otorgarán. Además de la tarjeta de bienestar que otorga el Gobierno de México con recursos conjuntos, nosotros daremos el apoyo que históricamente se ha dado a las personas con discapacidad en la ciudad, que tiene que ver, entre otras, con transporte gratuito. Entonces estarán entregando en agosto las dos tarjetas para que puedan tener todos los apoyos.